Música Vamos a ver una reacción de dominó, el espiral con sus hitos y trayectorias llega al punto de encuentro para todos, la escuela como el centro de la comunidad. La escuela debe tener un rol fundamental dentro de las comunidades rurales. Estamos guiando al país por el camino correcto.